Hola amigos, bienvenidos a este altavoz bluetooth de la marca TechVilla He estado probando durante este fin de semana que me he ido a un camping y la verdad es que se escucha muy 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 bien Voy a enseñaros de cerca el altavoz para que vean la enorme calidad que tiene Voy a quitar la caja, dentro de la caja como pueden ver está el manual de instrucciones y dentro un cable de carga micro USB El diseño del altavoz personalmente me gusta mucho, es bastante discreto y elegante Para tener una dimensión aproximadamente mediana pesa bastante Quiere decir que los materiales que están hechos son de gran calidad Hay otros altavozes que son muy grandes y al pesar muy poco el sonido es bastante mal Este sin embargo tiene un sonido muy nítido y muy claro Miren el reflejo de la luz, que efecto más curioso hace sobre el altavoz La parte de abajo es antideslizante, así evita que se mueva al poner alguna superficie Y aquí detrás tenemos el botón de encendido, el conector para utilizarlo mediante cable El conector de tarjeta en micro SD y el conector para cargar la batería interna Y el panel de arriba es totalmente táctil Bueno, para utilizarlo podemos utilizar bien con el Bluetooth del teléfono móvil Con el uso de una tarjeta micro SD, tengo aquí una Pero esta vez quiero enseñarlo de otra forma Con un adaptador Bluetooth USB y ponerlo en la torre de mi ordenador Voy a ir colocando el Bluetooth en la torre Voy a encender el altavoz Hay que dejar el botón pulsado para que entre el modo de emparejamiento Ahora que está parpadeando Y un momento que voy a configurar el Bluetooth en el ordenador Ya lo he configurado Estoy escuchando la televisión del ordenador a cada vez altavoz Y desde el ordenador puedo silenciarlo como acabo de hacer Bajar el volumen y subir el volumen Se escucha de maravilla Voy a enseñaros Lo que estoy viendo Se escucha a la perfección Bueno, voy a dejaros que van con el enlace de Amazon de Tertila Para que puedan comprarlo Un saludo y buenas tardes ¿Verdad? Vamos, que ese niño lo...